Soy el Dr. Eduardo Verne, pediatra infectólogo del Hospital Cayetana Heredia. Mi nombre es Abby Mauricio, soy nutricionista de profesión con más de 20 años al servicio del país. Hola, mi nombre es Eduardo Chaparro, soy médico pediatra del Hospital Cayetana Heredia. Vengo trabajando más de 35 años al servicio del país. Soy Teresa Ochoa, médico pediatra, docente y especialista en enfermedades infecciosas con más de 20 años al servicio de mi país. Mi nombre es María Isabel Acosta Gali, soy médico pediatra intensivista del Instituto Nacional de Salud del Niño con más de 35 años al servicio del país. A lo largo de mi carrera he visto cómo las vacunas han salvado la vida de millones de peruanos y peruanas. Reduciendo enfermedades en cuanto a mortalidad y morbilidad. El vacunar es protegernos a nosotros, proteger a nuestra familia. Durante esta pandemia, las vacunas van a evitar que hagamos síntomas severos de la enfermedad que nos podrían llevar a la muerte. Es necesario que todos nosotros que somos el personal de salud pongamos el hombro y seamos los primeros en estar vacunados. Yo seré uno de los primeros en poner el hombro y vacunarme. Pongo el hombro por el Perú y me vacunaré contra el COVID-19. Yo pondré el hombro por el Perú y me vacunaré contra la COVID-19. Yo pondré el hombro por mi Perú y me vacunaré contra la COVID-19. Y de esta manera podamos proteger a nuestra sociedad. Si eres personal de salud, tú también pon el hombro y vacúnate. Y no olvides seguir las medidas de prevención contra la COVID-19. Pongo el hombro por el Perú, vacúnate contra la COVID-19.